Jumbo, territorio de oportunidades para la gente. Jumbo promueve el uso de la tecnología en adultos mayores por medio del programa que lidera la Biblioteca Municipal del INCI a través del Instituto Municipal de Cultura de Jumbo. La iniciativa comenzó hace unos meses con la participación de 25 adultos mayores que motivados por aprender se unieron a este programa que les enseña el uso de computadores, programas como Word, Excel y hasta cómo navegar en la red. Andrés Santamaría, coordinador de la Biblioteca y líder de esta iniciativa, adelanta actividades pedagógicas y lúdicas con las que busca fomentar un aprendizaje fácil y rápido para las personas de tercera edad. La idea de estas clases de uso y herramientas tecnológicas dirigidas al adulto mayor son precisamente ya que en el día a día se manejan las tecnologías, es algo donde vamos rotundamente necesario. Tanto ahora con lo que es los dispositivos móviles, ahora como también todas las personas tenemos un computador en casa. Entonces queremos que todas las personas adultas que no tienen el conocimiento y todo el adulto mayor que ahora quiera adquirirlo, nosotros estamos aquí precisamente para darle esa orientación. Y además todas estas clases son completamente gratis porque las estamos brindando a toda la población del municipio de Yuma. La administración como siempre, como se ha visto, está muy comprometida tanto en muchas actividades, tanto culturales, deportivas y precisamente la biblioteca no es ajena a este tipo de actividades. Por eso queremos vincular a las personas adultas y al adulto mayor a todas las actividades que tenemos acá en la biblioteca. Por su parte, Marta Lucía Martínez, quien es beneficiada con este programa, agradece la oportunidad de poder acceder a este tipo de aprendizajes. Llegué aquí porque vi la noticia por el Facebook, entonces para mí eso fue como muy chévere saber que esta clase de institución podía brindarnos a nosotros una asesoría sobre los sistemas, porque nosotros los adultos mayores realmente no estamos fuera de ese contexto que es ahora la informática y la tecnología. Entonces, claro, yo ahí mismo vine, me inscribí, me dijeron los tipos de horarios que habían y yo me acomodé en mi trabajo para poder venir a las clases. Para mí la profesora Sugei Henao ha sido de mucha ayuda porque ella es una persona que nos tiene mucha paciencia y tiene como el don de la enseñanza. Entonces, uno con ella se siente bien, no siente que ella lo va a regañar o que me equivoqué, que espere. No, ella le explica a uno muy bien, tiene la paciencia y se da a entender fácilmente. Entonces, por eso para nosotros ha sido bien. Sin duda alguna, el auge de las nuevas tecnologías ha hecho que adultos mayores como Marta Lucía se coloquen a la vanguardia. Pero esto no habría sido posible sin el apoyo y la comprensión de personas como Sugei Henao. Ellos llegaron aquí con cero conocimiento en lo que era el sistema. Ya hasta este tiempo ellos ya saben utilizarlo, ingresar, ya saben que es un Word, que es un Excel, como redactar algo. Y las partes del computador, como se puede alcanzar a ver, ellos ya utilizan las dos manitos, que antes eran con un solo dedito. Pero ya ellos ya con confianza, ellos ya llegan, saben que tienen que hacer y lo van haciendo. Y ya lo que no entiendan, obviamente ahí estoy para explicarles. Bueno, lo importante en este caso es tener bastante paciencia a ellos, que es lo que a ellos les da temor al ingresar acá. Es que no les tengan paciencia y eso es lo que hay que tener con ellos. Jumbo, territorio de oportunidades para la gente.